No se echa la señora. Bueno, bueno, que no se echa la señora. ¿Qué te parece? No hay un aplauso porque usted... Mira, mira, mira. Tranquila, mira. ¿Cómo se puede Isabel? Mira. ¿Quién es mi herida Isabel, María? María para cuando nada. ¿Estás asustada? ¿Cómo matiste Isabel? Está muy amigazada.